Puebla diseñó una estrategia exitosa para la aplicación de vacunas contra el COVID-19 y cumplió satisfactoriamente su meta de aplicación de biológicos. Ya concluyendo esta estrategia, no nos quedó ni una vacuna y tampoco se nos caducó ninguna dosis. Cumplimos, gobernador. Para ello, la entidad recibió 644.150 dosis, que tenían fecha de caducidad el 30 de abril y que se distribuyeron en 767 módulos fijos y 100 itinerantes. Desde que inició la jornada de aplicación de vacunas en Puebla, se aplicaron 10.650.564 biológicos, es decir, 24.316 diarios, 1.013 por hora, 17 por minuto y 3 por segundo. Se logró aplicar un total de 603.767 dosis para primeras, segundas y refuerzos a la población que lo requirió, aplicando además segundos refuerzos a personal por la salud y adultos mayores de 60 años. Asimismo, a través de la Sedena se redistribuyeron 40.383 dosis a otras entidades del país. Esto le valió al gobierno del estado y las autoridades en materia de salud un reconocimiento del gobierno federal a través de la brigada Correcaminos. Agradecemos el involucramiento y total apoyo del gobierno del estado, encabezado por el gobernador Miguel Barbosa. Vimos en esta semana cómo el equipo incansable del doctor Martínez y dependencias estatales como el IMSS Ordinario, IMSS Bienestar, así como la Sedena, Seguridad Pública, Guardia Nacional, asumieron un reto que se veía improbable de cumplir. En el documento se resaltó el gran compromiso de las autoridades poblanas y su colaboración durante un año que implicó tiempo, recursos, movilizaciones extraordinarias e incluso el desgaste de personal para cumplir con los objetivos de la Campaña Nacional de Vacunación. También se abonó a la reducción de contagios, hospitalizaciones y mortalidad en Puebla por COVID-19. Sed Noticias, Miriam Espinosa.